En casa, reutilizamos todo y lo hacemos por mi mejor amiga. Siempre desconecto el cargador. No lo hago por mí, sino por mi hermano. Yo apago la computadora cuando dejo de usarla y lo hago por mi mamá. Aquí ya no usamos bolsas plásticas y no lo hago por mí, lo hago por mi hijo. Empiezas a cambiar por alguien y terminas cambiando el mundo. Únete. Contagiar más ambiente sería bueno. Telefónica Movistar.